Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañar una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo este sombrero es a juego con el romper que subimos el día martes espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vamos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente y vamos a utilizar el mismo hilo como les dije anteriormente este hilo lo compro aquí en donde yo vivo y no trae etiqueta es un hilo de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño y voy a ocupar un gancho de 2 milímetros vamos a empezar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a estar haciendo 11 puntos altos para tener un total de 12 contando ya esas tres cadenas tenemos los 12 puntos altos y jalamos la colita corta para cerrar ese anillo vamos a hacer ahora cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos tres cadenas en ese mismo punto hacemos un punto alto en el siguiente punto hacemos dos puntos altos vamos a estar haciendo 12 aumentos porque son 12 puntos altos que tenemos terminamos la vuelta y cerramos con un punto deslizado hacemos 1 2 3 cadenas en ese mismo punto en ese mismo punto hacemos un punto alto y trabajamos en el siguiente un punto alto solo en el siguiente un aumento esta es la secuencia que vamos a estar haciendo por esta vuelta un punto alto un aumento terminamos la vuelta y cerramos con un punto deslizado 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas en ese mismo punto hacemos un punto alto en el siguiente hacemos uno solo en el siguiente uno solo en el siguiente un aumento esta es la secuencia que vamos a estar haciendo por toda esta vuelta un aumento y dos puntos altos terminamos la vuelta y vamos a hacer la siguiente y cerramos con un punto deslizado y cerramos con un punto deslizado 123 cadenas y hacemos un punto alto en ese mismo punto vamos a trabajar un punto alto solo un segundo un tercero en el siguiente el aumento esta es la secuencia que vamos a estar haciendo en esta vuelta un aumento tres puntos altos un aumento terminamos 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 la vuelta y vamos a hacer la siguiente vuelta hacemos 1 2 3 cadenas en ese mismo punto hacemos un punto alto continuamos con 1 2 2 2 3 y 4 en el siguiente hacemos un aumento en el siguiente hacemos un aumento esta es la secuencia que vamos a seguir en esta vuelta un aumento 4 puntos altos un aumento terminé la vuelta vamos a cerrar en la tercera cadena y hacemos 1 2 3 cadenas en ese mismo punto hacemos un punto alto aquí nos corresponde trabajar 4 puntos altos 1 2 3 4 5 perdón 5 puntos altos y yo les dije 4 y un aumento así vamos a trabajar esta vuelta un aumento 5 puntos altos terminamos terminamos la vuelta chicas y vamos a estar haciendo tenemos un total de 84 puntos vamos a trabajar un punto alto por cada punto teniendo en cada vuelta 84 puntos altos o en su caso los puntos que ustedes tengan yo voy a estar trabajando 8 vueltas d 84 puntos entonces si vamos a trabajar 8 9 10 11 12 13 14 15 vamos a trabajar hasta la vuelta 15 mis corazones miren aquí están las 8 vueltas y tenemos un total de 15 y voy a estar haciendo voy a meter justamente ahí en donde o en el siguiente punto y voy a estar haciendo 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas 1 punto alto 1 2 cadenas 1 punto alto en ese mismo punto un segundo vamos a hacer una cadenita nos vamos a saltar un punto abajo en el siguiente vamos a hacer un punto alto sin cerrar perdón en el siguiente hacemos lo mismo un punto alto sin cerrar aquí cerramos todo junto hacemos una cadena y vamos a estar haciendo 3 nos vamos a saltar uno en el siguiente vamos a estar haciendo un punto alto en ese mismo punto voy a trabajar dos puntos altos o sea que vamos a tener vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto no lo terminamos un segundo cerramos todo junto cadena nos saltamos un punto en el siguiente volvemos a repetir el abanico dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en ese mismo punto cadena saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto no lo terminamos un segundo cerramos cadena nos saltamos un punto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto sin cerrar cerramos todo junto cadena nos saltamos un punto y hacemos nuestro abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo en esta vuelta mis corazones les voy a platicar lo que hice para que me coincidan los puntos aquí tengo el último abanico me salte un punto y e hice el los dos puntos cerrados juntos pero en el punto alto miren los tres puntos sobre el punto alto miren aquí lo pueden ver ustedes miren así lo hice para que me cuadran los puntos porque si no no me cuadra ahora vamos a hacer lo siguiente ya deslice en la tercera cadena y voy a estar haciendo tres cadenas en el siguiente punto alto un punto alto sobre las cadenas hacemos un punto alto 1 2 cadenas dos puntos altos perdón un punto alto sobre la cadena y los dos puntos altos de la vuelta anterior así hacemos ahora 1 2 cadenas nos saltamos este espacio de cadena en el siguiente hacemos 1 y 2 cadenita en medio de los tres vamos a estar haciendo un punto alto cadena en el espacio de las cadenas hacemos de la cadena perdone dos puntos altos mira tenemos una pieza así dos cadenitas y repetimos un punto alto por cada punto que tenemos del abanico sobre las cadenas dos cadenitas el punto alto sobre las cadenas y los dos puntos altos del abanico así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta ya deslice y vamos a estar haciendo tres cadenas y vamos a trabajar un punto alto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior sobre las cadenas hacemos 1 2 cadenas un punto alto sobre las cadenas y un punto alto por cada punto de la vuelta anterior tenemos 4 de cada lado 4 y 4 ahora haremos 1 2 3 cadenas en el punto alto de en medio hacemos un punto alto 1 2 3 cadenas un punto alto en ese mismo punto 1 2 3 cadenas y repetimos el abanico de 8 puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta ya deslice y me voy a estar deslizando al siguiente punto y vamos a hacer 1 2 3 cadenas en el siguiente punto un punto alto en el siguiente un punto alto hacemos un punto alto sobre las cadenas un segundo ya no vamos a estar haciendo cadena y vamos a hacer 1 1 2 y 3 vamos a tener 2 4 6 8 puntos altos como les digo ya no vamos a estar haciendo cadenas hacemos 1 2 3 cadenas sobre las cadenas o el abanico vamos a estar haciendo 6 puntos altos 1 2 2 2 3 4 4 5 5 y 6 1 2 3 cadenas no saltamos un punto en el siguiente hacemos 1 2 3 sobre las cadenas 1 2 2 y hacemos 1 2 3 y volvemos a repetir nos saltamos el último y el primero así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta nos vamos a deslizar al siguiente punto y repetimos 1 2 3 cadenas y vamos a estar haciendo un punto alto un punto alto un punto alto por cada punto saltando nos el primero y el último si en la vuelta anterior teníamos 8 en esta vamos a tener 6 mire aquí está el último y el primero 2 4 6 hacemos 1 2 3 4 cadenitas y vamos a trabajar un punto alto cadena un punto alto cadena un punto alto cadena un punto alto cadena un punto alto total son 6 pues son 6 con 6 cadenitas de separación 1 2 3 4 cadenas y nos saltamos el primero de los 8 que tenemos y hacemos y hacemos nuestros puntos altos saltamos y hacemos nuestros puntos altos saltando nos como ya les dije el primero y el último esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta y vamos a deslizarnos al siguiente punto y hacemos 1 2 3 cadenas y vamos a trabajar un punto alto por cada punto trozo saltando nos saltando nos el primero y el último teníamos 86 aquí tenemos ya cuatro momentos de 1 2 3 cadenas en el primer punto vamos a estar haciendo 1 2 puntos altos 1 2 cadenas 2 puntos altos 1 2 cadenas 2 puntos altos por cada punto que nosotros tenemos saben que voy a estar haciendo solamente una cadena para que no se me haga así como fruncido aquí no me gusta yo voy a estar haciendo entonces una cadenita de separación si ustedes quieren hacer las dos adelante y ya está 1 2 3 cadenas nos saltamos el primero en el siguiente hacemos el punto alto 2 y 4 así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta nos deslizamos el siguiente punto y hacemos 1 2 3 cadenas y hacemos un punto alto tenemos ya dos saltándonos el primero y el último hacemos 1 2 3 cadenas y hacemos un punto alto perdone por cada punto que tenemos 1 2 cadenas y un punto alto por cada punto y 3 nos tratamos el primero en el siguiente en el siguiente y nos saltamos el último y volvemos a repetir esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta y voy a estar haciendo una cadena en ese punto voy a trabajar un medio punto voy a trabajar un medio punto por cada punto aquí tenemos tres cadenitas pues vamos a trabajar tres medios punto de esta manera esta es la última vuelta listo terminamos la vuelta y voy a estar deslizando en mi caso chicas yo voy a estar haciendo una vuelta en punto deslizado que va a ser la última si ustedes no lo quieren hacer no lo haga yo lo voy a estar haciendo entonces este ya tenemos terminado prácticamente voy a decorar y les muestro como nos queda y mis corazones aquí lo pueden ver ustedes ya ha terminado yo no le puse absolutamente nada lo voy a estar dejando así para que luzca más el motivo bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto